¿Cuál es el motivo del viaje? Vengo a hacer turismo. Dos meses. Ok, bigote. Bigote, barba. Hay bastantes más detalles que solo bigote, pero está bien. 87 kilos, sí. Metro 75 me parece que te quedaste corto. ¡Ah, no! Bien, bien, bien. Esto es válido. Sí. Esto es válido también. Dijo dos meses turismo, ¿no? Sí. Coincide el pasaporte. Scott Lange. Coincide, coincide, coincide. La ciudad está bien. Es sombre. Gloria en real. Se cambió el pelo nada más un poco. El sello es válido. Documentos. El sello es válido. ¡Listo! Scott. Bienvenido a Artotska. Disfrute. Gloria Artotska. Gloria a lo que sea que vaya a ser acá. No explote cerca de acá de la entrada, por favor. Que ya hay bastante que le hicieron. ¡Ay, la verga! Entregue los documentos en clave. Entrégame los documentos en clave. Ok. Toma. Ambos. Verga. Ah, ok. Bien hecho. Ambos agentes están activando. La orden tiene el mismo papel hoy que al nacer Artotska. Tras el fin de la tiranía, nuevamente hibernaremos. Ojo, yo estoy por derrocar el gobierno. O sea, el gobierno que me está dando a mí trabajo, lo voy a derrocar. Ojo, igual no llego a fin de mes. Así que vamos a ver, porque tampoco me estaría molestando la idea. Nos vemos, señor de Shorebot. Adelante. Siguiente. Ah, papeles, por favor. Listo. Motivo de viaje. Visitar a los amigos. Turismo. Estancia. 12 semanas. Está bien. Son tres meses. Son tres meses. 45 kilos. Sí. Metro 62. Sí. Esto está bien. El pasaporte coincide. Turismo, sí. ¿Tres meses? Sí. Bien, bien, bien. Esto es válido. Está todo bien. Nicole Armour. Bien, bien, bien. Mujer corista. Es todo válido. Nicole. Le acabo de poner el sello y no me fijé en la región. Soy un idiota. Unión Federal. Esto es de... ¿Dónde carajo? Ah, corista. Ah, corista en el lugar. Yo pensé que era... Ok, ok. ¡Ay, la mierda! Es una criminal. ¡Oh! A la verga. Mérito de ustedes. Mérito de ustedes. Sí, sí, sí. Sí. Cuando la cago, la cago. Mérito de ustedes. 100%. Sí, sí, sí. Yo la dejaba pasar, eh. Ya le había sellado el pasaporte. Papeles, por favor. Motivo de viaje. Vengo a hacer un poco de turismo. Oración de estancia. Estaré aquí hasta que me muera. Mirá, por la cara que tenés en el pasaporte vos estarías yendo al lago cristal a formar parte de una secta, ¿no? O a convertirte en el próximo Jason y asesinar a alguien. Primero. Pelo alopaje. Alopage. Ok, ok. Bien, 107 kilos. Metro. Esto está bien y es válido. Ahora. El sexo. Sí, pero me va a hacer sacar una foto, eh. Pero para mí... Me inclino porque es mujer. Me inclino porque es mujer. Hagan sus apuestas. Me inclino porque es mujer. Ya después de la última sorpresa, no sé qué esperar. Y bueno, hay que ver. A ver, a ver, a ver. Ok, ok. Es tan mujer como yo efectivo desempeñando mis funciones en este puesto. Excelente. Mire, eh... ¿Cómo te digo que no entrás? Nos vimos. Adiós. Chao, suerte. Bueno, pronto. O no vuelva. Listo. Terminamos el día de trabajo. ¿Cómo nos desempeñamos? Che, es muy bien. Casi no parece que no me está alcanzando para alimentar a mi familia. Es tristísimo. A ver. Mejor aneta disponible. Doble clic para inspección rápida. Apá. Me gusta. Pero no sé por qué me dan la habilidad para inspeccionar de forma rápida si saben que lo hago mal. Cuando me apuro es cuando cometo errores. Pero bueno, vamos a aprovecharla. Está ahí. Tomémosla. Bien. Fugna ministerial por empleados competentes. Se requieren guardas y soldados calificados. Ok. Dice guardas y soldados. Yo personalmente me consigo un administrativo. No. Digo. ¿Por qué tengo una llave? El Ministerio de Justicia se ha hecho cargo de la Guardia Exterior. Tengo un soldado nada más. ¿Qué pasó? A partir de hoy usted será responsable de neutralizar porque... ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tengo armas de fuego! El juego no sabe lo que está haciendo. Es todo lo que voy a decir. Bien. Se le ha facilitado una llave que le permitirá acceder a un rifle... ¡Ja, ja, ja! Esto no tiene precio. Esto le están dando una bazooka un mono. Se le ha facilitado una llave que le permitirá acceder a un rifle de dardos neutralizantes cuando suene la alarma. Compensación. Se le otorgará una compensación económica por cada intruso que neutralice si dispara sin alcanzar su objetivo o recibir una compensación menor. Ok. Protocol uso de armas. Revise el diagrama de adiestramiento de la siguiente página. Gloria Artotska. Le tengo que tomar la llave. Ponerla en el coso de armas. No sé dónde estará. Después nos fijamos porque no la veo acá. Bien. Abre el panel de armamento con la llave. Elija un arma. O sea, hay más de una en teoría. Apunte y dispare. Busque de captura. Bien. No veo dónde poner la llave yo. Me imagino que se abrirá en una consola un panel cuando tenga que poder utilizarlo, ¿no? Es lo único que se me ocurre. Bien. Vamos a poner acá para no perdernos ninguna carispela. Listo. Siguiente. Que no, vos no. ¿Qué querés? Ha detenido a seis personas. Toma. Me tendrías que dar quince. Tu parte de las denuncias es la pieza de la bomba. Se lleva a este puerto de violencia. La gratificación le mantiene así que siguen las intenciones. No vendré más a verte. A partir de dejar el dinero en tu casa cada dos noches. Apa. Apa, 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 apa. Me gusta, me gusta. Sí, 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 sí. Corrupción. Bien. Siguiente. No lo hagan, está mal. Pero, pero... Déjenme que nos disfrute un poquito. ¿Cuál es el motivo del viaje? Trabajo. Duración de la estancia. Me quedaré 90 días. Yo voy a juzgar eso. Yo voy a jugar si te vas a quedar. 90 días, sí. Trabajo, sí. Coincide el pasaporte, sí. Se llama... Alguien le podría haber pegado más trompadas al teclado cuando bautizaron a esta chica o le registraron al registro de nombres. En serio. En serio. En serio. Edlinda Davinetska. Bien. Sello, bien. Edlinda Davinetska. Perfecto, perfecto. Trabajo tres meses. Esto es válido. Es válido. Venga. Este pasaporte de deporte. Este nombre está bien. El sello este también está bien. Bien, bien, bien. Es válido. Gloriana Real de la República. A ver. República, República, República. Gloriana Real. Listo. Edlinda. Edlimba. Edlimba. Bueno, Eddy. Eddy. Seas bienvenida Artoska. Gloria Artoska. Gloria lo que sea que vaya a ser Artoska. Siguiente. No creo que sea deportista. Me cago en Dios. No, me olvidé de la tarjeta, tía. Ah, es que son tantos papeles. Me están cagando. Me están cagando la vida acá. Pienso que haré un par de semanas. Esta es la tarjeta de identidad que me olvidé. Qué puto todo. Bien. Che, vos no te pareces. Son todos personajes de... Esto es Leatherface. Están todos como que realmente les cayó ácido en la cara. Bien. 58 kilos, sí. Metro 74. Eh. Pero corto. Por lo que se llega a ver. Esto es válido. Es por un día, eh. Válido. Dijo 14 días. Eh. Turismo sí. Coincide esto. Muy bien. Simon Withers. Dice que es mujer y se llama Simon. El sello está bien. Esto está bien. Bueno. Simon Withers, mujer. Yo te voy a dejar pasar. Te pregunté. Todo coincidió. Así que bienvenida Artoska. Bienvenida Artoska. Sea feliz. No haga nada raro. Para saber. Yo voy a hacer esto. Pasones de salud. Le falta documentación. Por favor. Cuando vaya a un ataque se activará la llave para usarla. Puedo ver cuánta plata Y no, piltrafa, basta, basta, basta No puedes hacer esto Voy a dejar la plata por acá y voy a hacer esto Listo, no me arrepiento Me lo esperaba No me queda mucho tiempo de vida Pero a usted le da igual Espero que nunca se encuentre en mi lugar Dame tres meses más Y voy a estar muy cerca, muy cerca Ok, esta llavecita la voy a dejar acá No me siento orgulloso de nada Lo que estoy haciendo en este juego Papeles, por favor Viene de paso Operación de la estancia 14 días Cierto, cierto, cierto Esto es válido, sí Tránsito bien Coincide el pasaporto Se llama Arthur Moreland Bien, el sello está bien Dice bigote Hay bigote 82 kilos Son 82 1,78 Cuestionable, pero sí Válido, válido Esto es válido Esto es válido Esto es válido Esto es válido Ahora Emporia Sunkeido Ciudad bien Listo Confirmado Venga, Arthur Bienvenido Artowska Hermano Gloria Artowska He vuelto ¿A cuántos ingenieros se ha conocido? Han recibido cuatro llamadas Tres eran ingenieros civiles Una pérdida de tiempo Busca ingenieros mecánicos Se lo dije En fin, no pasa nada ¿En cuánto tiempo? El cuarto tipo es brillante Gracias por la ayuda Ah, bien Gracias a vos Me encanta ayudar ¿Para qué carajo te voy a controlar las cosas? Si ya sé que está todo bien, ¿no? Venga Adelante Gloria Artowska Ahora se imagina que me sale una falla Con un tipo que ya había visto salir Soy estúpido Bien ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien Motivo de viaje Se ha requerido mi preferencia Ay, me cago en los diplomáticos De mierda No puedes acceder acá Esto es absurdo No es absurdo Esto es Artowska Es un imbécil No, no, no Soy un imbécil Soy el imbécil Para usted El imbécil Siguiente Este es mi dominio Como que yo acaso Soy el alza y el omega Soy Dios Motivo de viaje Trabajo El papel de trabajo Operación de estancia Me quedaré cosa de un año ¡Doy Dios! Menos mal que El primer disparo fue a cualquier lado Pero cualquier Ok, ok, ok Uh, me pegué un cagazo ¡Ew! ¡Gané plata! ¡Sí! No, esto Esto que voy a decir Por favor No lo repitan en casa Solo tengo tres disparos Importante El segundo le pegué El primero Le disparé a la sombra Que tenía al frente No sé por qué No lo repitan en casa Pero Qué bien te pagan Pegarle un tiro a alguien En este juego Bien Pontería 6 de 10 ¡Ew! ¡Ew! Podría haber sido peor, eh En The Walking Dead Fue peor Mucho peor ¡Sí! Listo Eh Están demasiado bien Familia Me parece que están Abusando de mi generosidad Digo La frontera no es segura ¿Vos me estás cargando? Tenés al soldado universal Tenés a Rambo Soy su ascensor El próximo héroe de acción De las películas Y no es segura No entiendo No entiendo qué más quieren de mí ¿Qué pretende de mí? ¿Por qué? Hay uno de verde acá ¿Por qué? ¿Por qué viene conmigo? ¿Cómo? ¡Ay, verga! ¡Hola! Tengo oído que eres un Mirsk Yo me creé allí Pero llevo años sin ir Ponele Sigue siendo un pueblo De mala muerte Ok Ja, ja, ja Ya lo creo Es justo como lo recuerdo ¿Vos? Yo no Me llamo Sergio Encantado de conocerte Sergio Haré todo cuando pueda Para protegerte Me lo van a matar Me van a matar a Sergio Yo sé que me van a cagar No, no puedo creer Este juego es una mierda Me van a Van a esperar que yo Tenga una relación sentimental Con Sergio De quererlo como un puto hermano Y me lo van a matar Encima le ponen Sergio ¡Es Sergio! ¡Ah! Vamos Lo conocemos de toda la vida De Mirsk ¿Quién lo conoce en Mirsk? Siguiente Foco en el trabajo Foco en el trabajo Che, no me dieron No tengo papel de gente Buscada internacionalmente Es que no está ¿No hay foto? ¿Dónde está? ¡Ay, la verga está acá! Bien, bien, bien Fíjate carajo Está bien, está bien De verdad, de verdad Tenía razón, tenía razón Igual no ¿Qué le pasó señora? Igual es un hombre ¿Qué le pasó señor? Bien 14 días Un par de semanas Está bien Vengo de paso Tránsito Sí, esto es válido Se llaman Stefan Langebel Langebel Bien, bien, bien 22 del 12 Del 82 Esto está perfecto El sello está Bien Listo Venga para acá Pelo corto 85 kilos Sí, metro 70 Na, 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 na ¿En serio? Se lo voy a creer No puedo hacer otra cosa Bien Esto está bien Esto coincide Esto coincide Su nombre No está expirado Está en Gloriana Gloriana de Antegria No para la zona Antegria Gloriana Listo Stefan Adivina que Stefan Claro que sí Te vas a Abriloche Viaje egresado Bienvenido a Artowska Gloria Artowska Adivina a Artowska Live